Acción realizada por medio de poderes sobrenaturales, la brujería es el conjunto de conocimientos y prácticas técnicas que se emplean para dominar la forma mágica en curso de los conocimientos o voluntad de las personas. Carlos Díaz se llama la persona que viene sufriendo consecuencias de malos hechizos. De acuerdo a los problemas se fueron dando ahí con problemas en la casa, entonces a mí me dijo alguien encargado de la materia, así digamos, de que yo tenía un entierro aquí en mi casa y pues yo no le creía cuando me dijo y resulta que hace como 15 días atrás yo estaba trabajando, arreglando unas maceteras ahorita para diciembre y resulta que ahí hay un entierro. ¿Cómo se surge, o sea, cómo se encuentra, qué se siente al poder encontrar algo así que está en contra de uno y peor en la casa? Sí, mire, a mí me pegó ganas de llorar, yo estuve llorando como tres horas cuando yo vi eso y una decepción me cayó, pero al mismo tiempo, pues no sé, me sentía un poco decepcionado, pero gracias a Dios, pues confía en él y aquí estamos. ¿Qué ha sentido, Carlos? No, he sentido un alivio ahora de haber encontrado esa brujería, digamos, o hechizo y pues me siento diferente en mi hogar, ya miro todo calmado, mejor ahora porque antes solo eran pleitos, pero sí, yo le digo a la gente que no cree en los hechizos. Los hechizos existen en el mundo y existen para dañar, por ejemplo, a mí me hicieron ese hechizo para dañar mi hogar y lo tenía bien dañado y ahora pues vamos a ver si recuperamos la paz y mi hogar ahí. ¿Antes qué sentías? Yo sentí una desesperación, yo me salía afuera de la casa a ver la casa y ganas de irme, no podía dormir, había veces que pasaba ocho o diez días que no podía dormir y yo amanecía como si acaso había dormido y mi vida seguía así que me quería ir, era más feliz afuera de la casa que adentro de la casa. Pues entonces yo me iba así a pasear y todo para relajarme, pero cuando venía no quería llegar a mi casa, pues una decepción total y decepción de todo que no quería hacer nada en la casa, sin ánimo y una vida bien terrible llevaba. ¿Ya tiene conocimiento de las personas que trataron de arruinar la vida de esta técnica bochornosa? Sí, pues yo sé que esta información la van a ver las personas que participaron en este entierro de esta brujería en mi casa y yo les pido pues que Dios los bendiga y que no anden haciendo eso. Eso les pido yo y a las personas que están intentando hacerle daño en un hogar a otras personas, pues les pido que no lo hagan porque yo he pasado por eso y eso es terrible. Y a la persona que lo hizo, que Dios los bendiga y que pues nunca va a ver los ojos de Dios por eso, por andar con la brujería. ¿Has contactado a alguna persona que sepa del lecho? Sí, contacté a una persona amiga mía que vive en la mosquita y había teléfono, le mandé la fotografía y me dijo de que habían participado tres personas en el hechizo ese, el que lo mandó a hacer, el que lo hizo y el que lo vino a enterrar a mi casa y me dijo que también era un hombre que lo había hecho. Este lo declaro, yo sé que no sé si van a haber pues algo, algunas personas en contra de mí, pero sí estoy declarando porque es realidad, no es un juguete o no es una mentira lo que yo les estoy diciendo aquí en estas cámaras. La brujería o magia negra, técnica utilizada por personas que hacen daño a la sociedad en varias colonias del municipio de Zabá y alrededor, además se reportan varios casos en colonias como Las Palmas, La Pava, Comilza, Estándar, La Zabá, El Chorro y Colocha. Tomar alimentos de otra casa es el aval de método más fácil para asesinar una persona de esta manera. Mario Martínez, Noticias Megavisión.